¡Suscríbete al canal! ¡Venga la vuelta! ¡Por eso vete! Y hacen toda la mímica, ponen un parlante. Y te digo una cosa, yo te voy a preguntar tu nombre y el de... Es tu pareja la niña, ¿no? Sí, sí, mi señora, sí. Bueno, y hacen un trabajo súper bonito, súper digno, y además ustedes son súper alegres. Saludan, aunque no les den plata, pero bueno. ¿Cuál es tu nombre? Luciano, Luciano mi nombre y Romina mi señora. Luciano y Romina. Tienen hasta nombre de artista. Bueno, Luciano, ¿cuánto tiempo llevan en este trabajo los mimos? Son de San Felipe. Cuéntanos un poquito a ustedes. Mira, yo soy uruguayo de origen. ¿Me pueden mandar una foto al Facebook para publicarla mientras estamos hablando? Claro que sí, mira, voy al tiro. Una foto del trabajo de ustedes, por favor. Claro que sí. Nosotros, yo soy uruguayo, pero mi señora es chilena, Romina es chilena. Uruguayo. Es uruguayo, viste. Tú sabes que es lo que dicen de los uruguayos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia de los uruguayos con los argentinos? La diferencia, y los argentinos son un poco más exagerados. No, que son italianos con un poco menos de cargamento que ustedes. Sí, de todas maneras, sí. Pero mira qué curioso. Mira qué curioso que es mis abuelos. Qué lindo Montevideo, qué lindo Montevideo. Tiene un aire provinciano, puede ser una capital. Un aire colonial. Claro, qué tan bueno futbolista. Va a ser un país de 5 millones de habitantes, ¿no? Eso sí, eso sí. Eduardo Galeano decía que no había uruguayo que no naciera con la pelota bajo el pie. Así que es así, es así. Bueno, cuéntame, Luciano, del trabajo que ustedes hacen. Es a lo que se dedican, ¿no? Sí, a eso nos dedicamos hace tres años ya, de forma continua. Hemos hecho hartos eventos en el semáforo, en la plaza, y hasta el nivel del Enjoy también hemos estado. ¿Ah, del Enjoy? Sí, estuvimos en el Enjoy haciendo un poco de entretenimiento a la gente. ¿Cuánto mima se llama el arte, no? ¿Cuánto mima, exacto? Nosotros empezamos a combinarlo un poco ya con el clown, que es más moderno, y un poco también con el... O sea, ya habíamos ingresado el último año, gracias al proyecto Fossing, iniciamos un proyecto de magia. Invertimos en magia y tenemos un show de magia muy bueno para los eventos, así que era muy bueno. Bueno, y van a mutar, van a evolucionar, ¿no? Y la pandemia nos ha obligado, sí. La verdad que nosotros, por ejemplo, a nivel de calle, colocarnos en el semáforo es prácticamente tirarnos a la... Te hablo así, medio entrecortado, porque estoy en este momento tratando de compartirte la imagen, la foto que me pediste. Dale, dale. Y nos obligó porque no pudimos seguir en la calle, porque obviamente nos poníamos en riesgo nosotros, nuestras hijas, a la gente, porque recibo una moneda de una persona y ya agarro a otra persona y ya es una fuente de contagio y todo, ¿no? Sí, claro. Entonces no pudimos, no pudimos seguir por ese lado y empezamos a incursionar a nivel online. Ah, ya, online. Vimos online, ¿ya? Claro, y ahí estamos haciendo hace tres semanas que venimos haciendo videos humorísticos dentro de los mismos y también por otros lados. Y claro que mucha gente dirá, bueno, van a vivir de YouTube estos ahora, pero no, no es tan fácil ser YouTuber como se conoce en la jerga así pueblerina, pero sí pedimos generalmente una propina electrónica a la cuenta ruta, a veces la gente deposita así una semana algo y algo va cayendo y eso es lo que hacemos. ¿Y por dónde están mandando los videos por YouTube? Por YouTube. A ver, ¿y cómo se llama la página? A ver, vamos a poner un video. Duo Ananda. ¿Ah? Duo Ananda. Espérame que la misma me está hablando, pero no lo entiendo. ¿Ananda o Aranda? Ah, Ananda, con N. Duo Ananda, ¿ya? Mira. Ah, la misma habla. Sí, hablamos, sí. Sí, porque la misma es bastante sonriente, ¿no? Pero, pero no, nunca la escuché hablar, ¿ah? Mira, en los videos, en los videos de YouTube seguramente la va a escuchar hablar, lo que pasa es que ella en sí, en sí es bastante vergonzosa, es medio, es medio... No, no te creo. Ya. De verdad, le cuesta un mundo hablar en público. Yo, por ejemplo, mis papás eran directores de teatro, entonces vengo haciendo teatro desde que tenía década chico. Ya. O sea, no me cuesta hablar en público, pero ella pone su micrófono adelante y se pone todos los colores. Hasta el maquillaje se cae. Bueno, a ver, ahí estoy mostrando, bueno, en la transmisión del Facebook Live, que después la podrán ver, de cómo hacen el proceso de maquillaje y cómo, bueno, ustedes también tienen apoyo de entidades culturales, ¿no? Porque la pantomima es cultura, convengamos, ¿ah? De todas maneras, de todas maneras. Nosotros comenzamos ahí en la, bueno, en la biblioteca de San Felipe. La biblioteca de San Felipe nos hizo un pequeño documentario, la cita de la biblioteca, la directora de la biblioteca. La Macarena Blanca. La Macarena, sí, un 7, se portó con nosotros, hicieron un documentario así bien bonito. No, y si se porta mal, me avisáis a mí, oye, y si se porta mal, me avisáis nomás, porque yo ahí la enderezamos al tiro. Ningún problema, digo, no, si la Macarena, un 7, siempre, estuvo harto tiempo diciéndonos, no tengo un proyecto para ustedes y cuando apareció con el documentario fue hermoso. Rafael Troncoso, quiero destacar que es la persona detrás de las cámaras de ese documentario y se hizo un trabajo excelente, una cosa de una calidad impresionante, el Rafa y nada, nosotros ahora los videos que estamos haciendo, nosotros los estamos haciendo medio sin saber mucho de nada, medio aprendiendo en el momento, pero han quedado graciosos, han quedado, empezamos el primer video que no aparece en YouTube, cabe destacar, el primer video que iniciamos lo hicimos en Facebook, está nuestro Facebook, y en ese video empezamos con Pimpinela, efectivamente cuando se hizo saber el video, lo primero que hacemos es un estético de Pimpinela y después ya introducimos el proyecto. Ya, pero eso era un clásico con el tema de Pimpinela ustedes, ¿ah? No, no, hay gente ahí en la esquina que venía exclusivamente y estábamos haciendo cualquier otra música y nos decían, bueno, pongan un tema de Pimpinela porque llegué yo, entonces le poníamos un tema de Pimpinela y nos colaboraban así, clientes que eran fanáticos, fanáticos de la parte de Pimpinela. Ya, bueno, entonces ahora están en redes sociales y obviamente que necesitan colaboración, necesitan una serie de cosas para que tengan apoyo, ¿no? Y sí, es que mira, hacer cuarentena, nosotros buscar pega no se puede, es decir, eventos, teníamos eventos hasta programados, incluso hasta para estos meses y no pudieron, estuvieron todos hechos para atrás, la calle no pudimos seguir porque efectivamente no se puede, no se puede, es un peligro para nosotros y para la gente y nada, al final nosotros empezamos este proyecto que es los videos y pedimos una propina electrónica a través de la cuenta RUT, que es mía en este caso, que si no te voy a estar la voy a pasar, Dale, 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 por favor. Es el 24-004-457-9. Espérame, 24-004. 24-004-457-9. Que ese es tu RUT, ¿ya? Exactamente. ¿Luciano, cuánto? Silveira. Silveira. Como el cookie, Silveira, ¿ya? Claro. Y el email, te van a pedir generalmente cuando hace transferencia el email, que es e.lucianosilvera.gmail.com. E.lucianosilvera.gmail.com, ya. Exactamente. Y bueno, ahí, lo más importante para mí es que entren a la página de YouTube, que vean los videos, ojalá que los compartan. ¡Duo Ananda! Y si pueden, ¡Duo Ananda! Sí. Igual por el mensaje de Facebook, te estoy mandando la foto y... No, pero yo tengo puesto el video, tengo puesto el video en Facebook. Sí, sí, sí. Lo estaba viendo de todas maneras. Me, aquí estás, escucha. Porque dice, bueno, que se van a ir a bailar nomás, pero uno va a ser aburrido, pero no, nosotros en los eventos hacemos un show que tiene todo un... Me choro, bien, bien, bien. Ustedes son innovadores, le ponen cuentos, le ponen cariño, me gusta lo que hacen y siempre sonriente. La Romina es de San Felipe, ¿no? Es de San Felipe, sí. Ah, por eso llegaste acá, uruguayo. Y viste, y por eso no me fui, viste. No tengo que quedar... Y tienen una, tenés una beba, ¿no? Tengo una beba y tengo una más grande también. Mira, si te fijas, si entras en la página de YouTube, vas a encontrar videos donde aparecen ellas vestidas de mimo y todo. Así que, si quieres, échale un vistazo en la página de YouTube, dentro de la innovación que significó empezar a hacer este proyecto, era que la familia se integrara, porque las niñas tienen dotes que quieren también seguir los mismos pasos nuestros, en cierto sentido, no les gusta la parte de la actuación y todo, entonces dijimos, bueno, matemos todos los pájaros de un tiro, como se dice, y hagamos todos juntos. Y han pensado, Luciano, hacer un taller, por ejemplo, porque esto es una disciplina muy bonita. Bueno. Que aparte, perdona, que tiene, que tiene a ver, a ver, no tiene que ver por el tema de la cara blanca. Bueno, también Chaplin hacía el teatro mudo, el cine mudo, y en el fondo tiene todo un tema de expresión corporal, del lenguaje no verbal, que también denota mucho talento, porque tienes que comunicar con el cuerpo. Bueno, y nosotros, por ejemplo, en el caso de los videos, o sea, cuando hacíamos en la calle, estamos tratando de llevarse un poco también a lo que estamos haciendo en YouTube, de a poco, porque estamos aprendiendo, pero en la calle la idea era no solamente bailar en los temas más bailables, lo bailábamos, tratamos, porque Romina es bailarina, chica siempre ha bailado. Y entonces ella le colocó esa cuota. Yo nunca, soy un palo para bailar, pero me tiré igual. El caso es que mi idea siempre fue llevar la música, o sea, teatralizar la música. Entonces nosotros poníamos el taxista de Arjona y hacíamos todo el show, el taxista de Arjona, o a veces más melancólico poníamos Penélope, porque no solamente hacíamos comedia, sino que a veces hacíamos temas de drama, de conciencia social, de diferentes temas, de lo que iba surgiendo en el momento. Teníamos una discografía, una variedad de música, tenemos miles y miles de canciones y en la calle íbamos, claro, variando, pero tratábamos siempre de atravesar la música y de colocar mensajes y de llevar a que la gente llegara a la música. Y a veces nos encontramos que estamos en un tema más dramático, más triste, o qué sé yo, y la gente pasaba llorando, pasando monedas, que era una de las cosas que más me sorprendió, porque a veces que alguien te pasa una moneda riendo, qué lindo, o que te digan gracias, te pasaba una moneda, se reían, uno se sentía que te dijeran gracias a uno. Mira, mira, aquí están, mira, flores con Yungay, mira. Sí, exacto. Mira. Dímelo delante de ella. Y van pasando los autos. Lo que sí es una observación. Tienen que hacer los shows más cortitos. Sí. Sí, sí, sí. Tienes que tomarle el tiempo al semáforo antes de ponerte ahí. Es que la razón por la que lo hacíamos así pasar era porque a veces gente pasaba y venía la primera parte de la canción y en otra ocasión encontraba el mismo tema, pero en otra parte. Entonces íbamos llevándolo por ahí. Ahora, igual en el tema de los videos de YouTube, igual uno vaya a empezar a incursionar en otras áreas dentro del mismo mimo, qué sé yo, pero vamos a ir colocándole cosas nuevas, más cosas para niños, cosas más para grandes. Entonces, nosotros siempre variamos, tenemos shows exclusivamente para los chicos y otros que eran para grandes. Tú me comentabas de los talleres, que es algo que se me ocurrió a mí antes de que comenzara todo el taller social del año pasado. Estaba planeando crear un grupo de teatro con un proyecto que tenía muy bueno en mi cabeza y empecé el taller social y me dio como que me detuvo ahí. Pero igual había hecho talleres y estuve haciendo algunos talleres en el Colegio Cervantino, por ejemplo. Ah, en Puta Endo, ¿ya? En Puta Endo, sí, ahí estuve estudiando clases de teatro para, en realidad, preparación para la gala artística que hacen anualmente. Y años siguientes me solicitaron, pero no pude continuar porque estábamos en otros proyectos, pero me encanta trabajar con los chicos, era... Qué bonito. Oye, Luciano, bueno, y Romina, que son el dúo Ananda, los mimos de San Felipe, que se ubican principalmente en Yungay. ¿Ustedes cayeron en esto por necesidad o porque, bueno, tú tienes una formación teatral? Romina baila. Tenía otros caminos, se quedaron sin pega. ¿Por qué llegaron a hacer mimos? Y bueno, básicamente, bueno, a mí, la historia de cómo nos convertimos a ser mimos, te la pueden contar incluso muchos conductores. Nosotros, cuando yo hice teatro en Argentina y en Uruguay, y cuando llegué aquí a Chile, no pude, o sea, no continué por esa área porque me tomó mucho sorpresa el hecho de que, bueno, yo viví en Brasil, viví en Argentina y todo, pero en cortos periodos. Acá, como me quedé más tiempo, tenía que hacer mucho más papeleo, digamos. ¡Ey, sos un trotamundo! Sí, sí, totalmente. ¡Claro! Y el dato es que, claro, cuando llegó la pandemia, nos encontró, o sea, fue para nosotros... O sea, perdón, la pandemia no, en aquel momento, me preguntabas anteriormente. La pandemia es lo último de la historia. Y cuando sacamos nuestra casa con el subsidio, quedamos debiendo una parte y eso nos colocó, entramos en deudas bancarias que nos costaron cinco años, incursionamos en casi cualquier cosa, así literalmente, y al final tuvimos que terminar en quiebra, así bancaria, porque fue, tenemos una quiebra económica, y terminamos en esa quiebra económica lavando vidrios en la calle, terminé yo en ese momento, porque para mí era súper, o sea, yo tengo mucha gente, conozco de que lavaba vidrios, que trabaja en la calle, y muy buena onda, pero para mí en ese momento, claro, yo había hecho, había viajado por diferentes lugares, todo uno, y el ego de uno en realidad, porque la misma gente pasaba, te miraba que lavabas vidrios y decían, bueno, este debe ser uno más de los que, un adicto, qué sé yo, ¿no? Y uno se sentía... Que lata la estigmatización, pero es real. Totalmente, sí. El prejuicio convive con nosotros en las calles todo el tiempo, e incluso hasta hoy en día, yo hoy en día trabajo como mimo, y no todo el mundo lo ve como algo artístico, no todo el mundo se da cuenta de lo que hace siquiera. Pero ¿sabés cuál es el tema? Es una forma súper digna más que andar pidiendo, porque en el fondo tú haces un show y en el fondo recibes una compensación. De repente, claro, uno encuentra los que, los malabaritos, se les vienen cayendo las cosas, o sea, son un desastre. Y no pueden pasar la plata para la moneda, la mano para la moneda porque están recogiendo, no sé, por las cuestiones, es un tema complejo. Es complejo, es complejo, sí. Yo tengo un amigo en un uruguay que trabaja de mimo y es malabarista, pero hace unos malabares impresionantes. Ya. Y yo digo, les falta trabajo un poco, sí, pero hay malabaristas muy simpáticos, muy buena onda también, así que yo les digo, yo a veces cuando paso y los veo, les digo, cuídense porque igual están algunos trabajando todavía en el semáforo y yo considero que están en un peligro gigante. Yo trato, hay gente que pasa y dice, pero estos no hacen nada, mueven los brazos nomás y no entienden lo que uno hace, o sea, no interpretan lo que uno hace. Y yo trato de ponerle mucho corazón y trato de ponerle mucha, pero también desde un punto bien minimalista porque uno ahí en el semáforo no tiene, en 20 segundos, no tienes muchas posibilidades de hacer muchas cosas, ¿viste? Sí, claro. En la plaza hicimos un show el año pasado, estaba, mi abuelo estaba, tenía cáncer, le decimitaron cáncer, estaba muriendo y quise intentar juntar dinero para ir a verlo antes de que muriera y no lo logré. Pero ese momento fui a la plaza, hace el show hicimos dos semanas seguido y también se llenó de gente y todo, pero no llegamos a la meta, pero fue bien bonito, le regalamos dulce a los niños, o sea, fue... A nosotros nos gusta mucho eso, no nos gusta pedir, nunca nos ha gustado pedir. En un momento tuvimos que vernos obligados cuando estuvimos en la parte más fuerte y económicamente nos ayudó un club de abuelos, idónicamente, nadie nos quiso ayudar, un club de abuelos nos ayudó y ese club de abuelos nos ayudó a hacer una rifa para salvar nuestra casa y que fue excelente. Y para nosotros es súper fuerte tener que pedir, yo admiro mucho la gente que está en rifas y cosas porque es fuerte tener que salir y ser la gente teniendo un número de rifas, más que hay mucha gente que te estafa con las rifas y no sabe si es real o no, desconfían, y pedir premios, entonces es difícil, es difícil. Y al final que salimos adelante, pero claro, terminamos lavando vidrios en la calle, finalmente mi mujer empezó a vender dulces, después ahí nos conoció mucha gente que nos vio crecer desde ahí, después de ahí comenzamos, claro, yo veía a los malabaristas que compartimos mucho semáforo con los malabaristas, yo lavando vidrios y ellos haciendo malabares, y los veía que ellos iban un poco mejor que a mí, también un poco por la estigmatización, la gente ve que el malabarista no lo ve, quizás el que lava vidrios lo ve un poco más abajo que el malabarista, algo así, ¿no? Pero bueno. Y ahí se me saltó la chispa y le dije a mi mujer, mira, si hago mimo, nunca se me ocurrió porque no se me ocurrió y ella también se le había ocurrido lo mismo y en los dos días viene alguien, me regala ropa y esa ropa era ropa que calzaba perfecto para hacer de mimo y fue como que todo muy importante. Ah, qué bueno. Bueno, bonita historia la de Luciano. Silvira y Romina que están ya radicados en San Felipe, ella sanfelipeña, y obviamente una historia de amor que termina fundando el dúo Ananda, ¿cómo se llama? Ananda. Ananda. Ananda es una palabra que significa la alegría del ser, es una palabra de origen budista, significa la alegría del ser. Lo más importante que queríamos destacar finalmente era que... Sí, porque tengo que ir al balance del coronavirus regional. Dime, 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 dime. Solamente que lo hacemos, estamos haciéndolo con mucho cariño y también por necesidad, obviamente estamos sin trabajo, necesitamos comer, pero con mucho cariño y ojalá que la gente entre a la página, que pueda colabore a la cuenta Roti y que lo compartan sobre todo para que más gente pueda ver eso. Me parece. Y va con mucho amor, con mucho cariño. Te mando un abrazo, ¿ah? Muchas gracias a ti por el espacio. No, para eso estamos, para difundir las grandes causas, un abrazo y un beso para ustedes, ¿ah? Eugenio, un abrazo de todo corazón y muchísimas gracias. No, para servirles, que estén muy bien, ¿ah? Igual. Que les vaya muy, muy bien. Gracias, gracias. Ahora, Luciano Silvira.